NUESTROS OJITOS. SÍ, SEÑOR. DIOS MÍO, AMIGOS. FÍJANSE QUE MARISELA SE HA GANADO, BUENO, NO MARISELA, LA FELINA, SE HA GANADO EL DESPRECIO DE LOS ALIADOS DEL SEÑOR DE LOS CIELOS CON SU PERSONAJE DE UNIS LA FELINA, PERO EN LA VIDA REAL, MARISELA ES TODO LO CONTRARIO, ASÍ QUE LE DAMOS LA BIENVENIDA Y TE AGRADECEMOS QUE NOS ACOMPAÑES HOY EN LA CASITA DE UN NUEVO DÍA. BIENVENIDA. MUCHAS GRACIAS A USTEDES POR INVITARME Y POR DARME LA OPORTUNIDAD DE VENIR A SALUDAR A TODOS LOS SEGUIDORES DE EL SEÑOR DE LOS CIELOS, A TODOS LOS SEGUIDORES DE LA FELINA, PORQUE ES UN PERSONAJE MUY MALO PERO MUY INTERESANTE. LA FELINA Y EL PELLO QUE SE HAN VUELTO INSEPARABLES. OYE, DE CHO TU PERSONAJE TIENE UN CONTRASTE CON EL PERSONAJE QUE ESTABAS HACIENDO DE SALMA CARRASCO CON LAORA FLORES EN OTRA PIEL. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA QUE TÚ VES EN ELLA? SON DOS PERSONAS COMPLETAMENTE DIFERENTES, ESTA ES UNA MUJER MUY MALA, ES UNA NARCA, ELA BUSCA EL DINERO DONDE ESTE, HACE LO QUE SEA POR CONSEGUIRLO Y LA OTRA MUJER ERA UNA PERIODISTA SUPER DIVINA, MUY AMIGA DE SU AMIGA QUE MUERE Y QUE YA USTEDES SE ACUERDAN DE AQUELLA HISTORIA. PERO ESTA ESPECÍFICAMENTE ESTA FELINA ME HA DADO LA OPORTUNIDAD DE HACER UNA CANTIDAD DE COSAS QUE DEFINITIVAMENTE JAMÁS NI MARISELA NI SELMA NI NI NADIE HUBIESE HICHO. MARISELA, ES LA PRIMERA VEZ QUE HACES UNA NARCO NOVELA O UNA NARCO SERIE, PERO VEMOS QUE HAY MUY BUENA QUÍMICA CON TODO EL RESTO DEL ELENCO QUE YA LLEVABA INTEGRADO POR MUCHO TIEMPO. ¿CÓMO TE HAS SENTIDO AL HACER ESTE PERSONAJE Y TE GUSTARÍA SEGUIR HACIENDO NARCO SERIES? SOY AFORTUNADA DE PODER ESTAR AHORA EN ESTE MOMENTO EN EL QUE SE ESTÁN HACIENDO ESTE TIPO DE PRODUCTOS. CON EL EQUIPO FUE UNA MARAVILLA PORQUE TODOS SON SUPREMENTE PROFESIONALES, ME RECIBIERON MUY BIEN, ME ABRIERON LAS PUERTAS MUY BIEN, ME HAN COLLABORADO EN TODO, NO ME PUEDO QUEJAR DE NADA. TE HA COLLABORADO EN TODO. ME HAN COLLABORADO EN TODO. ESTÁN DISFRUTANDO TAMBIÉN DEL PERSONAJE PORQUE UNA NOVELA ES DE MUCHOS PERSONAJES, NO ES SOLAMENTE DE LOS DOS PRINCIPALES, PORQUE TODOS SON PRINCIPALES EN ESTE TIPO DE HISTORIAS EN LAS QUE CADA ACTOR O CADA PERSONAJE QUE ENTRA ES PROTAGÓNICO DE SU HISTORIA. Y ESTAMOS EN LAS SEMANAS FINALES DEL SEÑOR DE LOS CIELOS, YO SÉ QUE ES DIFÍCIL DE REPENTE CONTAR ACERCA DE LA HISTORIA Y SOBRE TODO CUANDO VA A LLEGAR AL FINAL, PERO TÚ LLEGAS, TU PERSONAJE LLEGA A DESCUBRIR, INVESTIGAR QUE ISMAEL ES HIJO DE AURELIO CASILLAS, LOGRA VER UNA TREGUA CON EL CARTEL DE LOS CASILLAS, QUÉ NOS PUEDES PLATICAR? EN REALIDAD EL PERSONAJE DE LA FELINA PERTENECE AL UNIVERSO DE LOS COLOMBIANOS, AL GRUPO QUE VA EN CONTRA DE, ASÍ ES QUE NO SÉ MUCHO DE LA HISTORIA QUE RODEA AL UNIVERSO DE LOS CASILLAS, PERO IGUAL ASÍ LO SUPIERA PUES NO TE LO VOY A DECIR, AH, YA, POR QUÉ? ALGUNA ANÉCDOTA DE QUE HAYAS TENIDO ALGO CHISTOSO, ALGO CON UNA PISTOLA QUE NO TE HAYA SALIDO, ALGO QUE LES HAYA CAUSADO RISA? BUENO, LAS GRABACIONES SIEMPRE SON TAN DIVERTIDAS QUE TODO SE PODRÍA LLEGAR A CONVERTIR EN UNA ANÉCDOTA EN SU MOMENTO, ESPECÍFICAMENTE NO, PERO SÍ TODO HA SIDO UN RECORRIDO MUY, MUY INTERESANTE, MUY BONITO, SÍ. QUÉ RICO, QUÉ RICO, QUÉ RICO, PUES TE QUEDAS CON NOSOTROS, SIGUES AQUÍ CON NOSOTROS. SÍ, QUEREMOS SEGUIR COMPARTIENDO CONTIGO, DISFRUTANDO CONTIGO ESTA LINDA MAÑANA DE VIERNES, DISFRUTANDO QUE COMIENCE EL FIN DE SEMANA Y QUÉ LARGO, Y TE PARECE, NOSOTRAS QUE AORITA ESTÁBAMOS PEGADAS A LAS REDES SOCIALES, Y NOS VAMOS CON ERICA Y ME LO DIJO UN PADO. ESTAMOS AQUÍ EN YOUTUBE Y PODÁS SEGUIRNOS DE CERCA SI HACES CLICK EN ESTE BOTÓN DE SUSCRIBIR, ASÍ QUE SUSCRIBETE Y NO TE PIERDAS NUESTROS PRÓXIMOS CAPÍTULOS O ENTRA A TELEMUNDO.COM EN DONDE ENCONTRARÁS NUESTROS CAPÍTULOS COMPLETOS. CELEBRITAS